Hola, el joven Chignola, te toca la bola, el joven Chignola, te toca la bola Y estos son los viejos podárate con un fracaso más Seguimos, este es un programa más que dos rumbo a nuestro... Ya el puerto aniversario pasó, pero no lo hemos celebrado Porque estábamos cumpliendo con algunos compromisos comerciales, como dicen Y... pero viene la nueva temporada en julio Y también vamos a hacer una celebración Aunque sea aquí en el estudio, vamos a compartir con nuestro elenco Y lo que es la nueva temporada, el nuevo segmento, nueva línea gráfica Y yo creo que esta la presentadora la vamos a cambiar No, Francis, yo sigo aquí Ah, bueno, ella sigue aquí, que día va a seguir, pero a Kenya yo creo que la vamos a cambiar ¿Y por qué, Francis? No, que se cambie de ropa y que venga la próxima semana Ok Estamos en el segmento, esto fue viral Cuéntanos, Francis No, no, es verdad, vamos a presentar el panel que está aquí en el día de hoy Un panel internacional y nacional Tenemos aquí a Domingo Pueyo, alias... ¿Cómo es? La Macusa Sí, aquí está... Dilo más alto Traffi, traffi agente No, que lo diga ella Sí Nuestra amiga Jenny de Villar, que allá en Estados Unidos es... ¿Qué? Traffi Kanger Traffi Kanger Tan bonito que suena esto Ella lo dice perfecto Sí, aquí estoy yo, este mismo Francis, conmigo Y aquí de este lado está nuestra conductora, que es Elizabeth Montero Ella misma Vamos a ver este vídeo y luego venimos para comentar lo que es... Esto fue viral ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este señor llega en su vehículo a un parqueo, viene caminando Eso es para que ustedes vean que uno puede estar bien ahora y cuando vienen a unos revales y se caen No es que me voy a burlar de esto, porque a mí me dolió cuando yo vi ese... ese revolú... o revolú... como decimos... No, pero a los minutos después... Apareció una guagua de policía, pero lo detuvieron, lo encontraron... ¡Ah, el pez tú! ¡Ah, el pez tú! ¡Pero eso tú lo haces ahora! ¡Sí, Jenny! ¡Vamos a ver! No, 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 pero por más cuidado que uno tenga, siempre uno mete la pata... Mira cómo le pasó a él, se le metió el perro entre las patas... ¡Ay, el perro no queda cuatro patas! No, no, que hay que ponerse en el lugar de la persona y que... dolió, pero Dios ríe... Yo entiendo que... bueno, vamos a escuchar ahora las palabras, la opinión de Elizabeth Montero... ¿De dónde? Desde San Juan para acá... Matera, Francis, matera... Francis, mira, como te dije o les dije, me dolió, porque él cayó de una forma... no sentado... Fue como de espalda, cayó con todo el cuerpo... ¡Sí, sí, Dios! Y aparte de que se colocó hacia abajo... ¡Ay, no te ríe! Hacia abajo... Se dio su dolor... No sé, él... Dime, un perro... Pero como, ¿cuántos kilómetros iba ese perro, Frank? No, porque el perro iba... Eso es lo que yo no entiendo... Que el perro... Si tú me dejes que el perro pasara rápido, así... ¡Vum! Y que, guau, tú rebales y te caes... Pero el perro pasó como muy normal... Y veo que le topa... Y se cae el señor... No, pero él se cayó de una forma que el perro iba rápido... Incluso, yo pensé que hubiese sido un motor... Después fue que yo vi el perro... Él le dio duro en el pie, fue... En la pierna, le dio duro... Lo enredó... Y cayó de espalda... Pero para mí no lo enredó... Él le dio así... No, él le dio de golpe y de una vez lo tumbó... Lo tumbó... Para mí sí que ese señor tenía problemas... Pero quizá... El perro, cuando viene a esa velocidad... También se le envaló a un vehículo... Ah... Puede ser también... Sí, porque nada más viene la grabación de ahí para acá... Sí... Pero al perro se le ve que viene nervioso de para allá... Si hay más cámaras, por ejemplo... En esos alrededores... Habría que buscar los ángulos... ¿Qué pasó con el perro? Si alguien lo empantó en ese mismo momento... Que el señor le iba a cruzar... Porque él miró para todos los lados... No vio carro... Ahora me ha cruzado ahora... Pero también este bendito perro... Atención... De ahora en adelante... Cuando yo vaya a cruzar la calle... No solamente de los motores... Voy a mirar para todos los lados... Pero también voy a mirar para abajo... Ay, Francis... Y no solamente... Mi gente... Este, los motores... Y de los vehículos... También de los perros... Muy bienes de los perros... Sí... A mí me pasó... En mi adolescencia... Yo estaba enamorado... En mi propio barrio... Me puse un bandanucito... Todo tú... Sí... Un polochecito... Me acuerdo de una compañía... Que tenía una campaña... Y yo me lo había ganado... De una... De una refresquera... ¿Cómo le llaman? De una... De bebidas... Gaseosas... Para no decir que era Coca-Cola... Ya lo dije... Bueno, yo me saqué un polochecito... Estaba yo muy privado... Voy a caminar... Voy para unos amigos míos... Y se arma un revolú de perro... Y yo en el medio... De los perros... Y me tumbaron, señores... Me hubiese gustado ver ese video... Ahí todo... No, en ese tiempo... No sé si tiene esa grabadera... Que hay ahora... Que en vez de recatar uno... Es grabar... Señores... Yo en el medio... Los perros matándose... Y yo... Tratamos de salir de ahí... Ellos matándose... De ahí un grupo de perros... Bueno, yo salía aruñado de ahí... Aparte de con mi dolor... Como el señor... Que vimos ahí en el video... Ay, terrible... Todo el mundo se rió... Menos yo... Yo me reí... Para hacer el colo... Para botar el golpe... De la casa de la muchacha... Que yo estaba enamorada...